Bien amigos, Melky García, el chiquitín, ahí está, en la esquina de Winston López, Winston López, Winston López. Amigos, Jerry Rodríguez, amigos, enfrenta a Melky García. Bien amigos, Jerry Rodríguez ante Melky García. Vamos a ver qué es lo que depara en este siguiente pleito. Aquí la pelea es en 80 libras. En la escuela del profesor Alonso, de Tipitapa, aquí dicen presente para enfrentarse al team de Winston López, al team de Winston López. Y en los Estados Unidos le enviamos saludos a O'Neill Benavides, a José Arquín Urbina, Ruleta, a la expectativa siempre del combate de estos niños. Amigos, por ahí también está Yad Zamora, que hoy tiene combate ante el muchacho. Darwin Ruiz, amigos. Viene izquierda de parte de Melky García. A la humanidad de Jerry Rodríguez. Vamos, le dicen a Jerry Rodríguez. Siga, 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 le dicen. Le cae la careta a Jerry Rodríguez, amigos. Ya les hagan amigos, hasta el primer round. Bien, segundo asalto. Jerry Rodríguez versus Melky García, amigos. Esto es en las 80 libras. Hacha el caso de Melky García. Fue campeón nacional el año 2019 en el campeonato infantil. Manuel de Jesús Rivera, la mascota, que organizó Feni Boxa en el gimnasio de multiusos de combate del IND en ese año, en diciembre del 2019. Pero bueno, siempre hay grandes retos. Jerry Rodríguez, un niño bien bravo también y fuerte. De Tipitapa está aquí, midiéndose ante el caso de Melkycito. Ahí a la derecha el caso de Jerry Rodríguez. Ahora, muévanse, 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 muévanse. Que me deje ver ahí. Sigan, sigan, sigan. Es lo que pasa ahí. Ya no ha terminado y en ese momento a acomodarle la careta. Muy bien, termina bien el chaval. Lo fue el caso de Jerry, profesor Alonso. Finalizado, amigos, este round. Ya viene el último asalto. Esta pelea de Melky García, amigos. Con la derecha. Con la derecha, con la derecha y el cruzado. Oye, no se le meten el gancho y la derecha. Y ese ya 100. A ver, es que hay que decir. Oye, ¿cómo va a nadie? Que vaya por atrás. Que va a poner a triunfar a la cabeza y a ganar la pelea. Vamos. ¡Fue! Vamos, ya viene, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, esperen, esperen. Bien, amigos. Ahí está trabajando Jerry, que Rodríguez. Ahí está también Melky García. Que se va para atrás el caso de Melky. Ante el niño de Tipitapa. Derecha ahí. De Melky García también. Este está el niño ahí. El caso de Jerry, que Rodríguez, amigos. Profesor Alonso, dándole indicaciones ahí a Jerry, que está en negro. A ver qué es lo que depara, amigos. Ahí en este cierre, pues, amigos. Le dice Winston López. Vamos, le dice trabajo. Lo que te hemos enseñado, muchachos. Lo que hemos aprendido ahí. Lo que hemos enseñado. Buena izquierda ahí de parte de Melky García. Amarra ahí el caso de Melky a Jerry, que Rodríguez. Ahí están los dos muchachos. Sigue, 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 sigue. Quierda ahí de Melky García. Ahora sí le conectó ahí al rostro de Jerry Rodríguez. Quierda muy bien de Melky García. Finalizado, amigos, este combate. En breve el fallo, amigos. Bien, ahí está Melky García. Saluda al profesor Alonso de Tipitapa. Ahí se saludan los dos niños. Vamos a ver qué es lo que depara en el fallo. Por allá está Winston López esperando el fallo. Aquí está el profesor Alonso. Vamos a ver qué es lo que depara, pues, amigos. Qué es lo que dicen los señores jueces en este combate. Ya que va el señor jueces, la pelea es 3-0. Ganador, la esquina azul. Victoria, 3-0, amigos. La esquina azul queda viendo el profesor Alonso. Así que Melky García, amigos. Melky, Melky, Melky. De Alonso Fox en la esquina roja. Ante Jerry Rodríguez, 3-0, amigos. Atrás.